En análisis NBA tendremos que seguir los pasos este año un tema importantísimo, es un tema hispano, se trata del técnico de Charlotte Hornets, James Borrego. Que sigue los pasos de Earl Watson, que es otro joven que fue el director técnico del equipo de Phoenix, en el caso Borrego después de un largo aprendizaje en San Antonio y de haber sido director técnico interino en Orlando, recibe otra oportunidad de llevar a un equipo de Charlotte que está en una encrucijada. Este es el momento de pivot, a un lado o a otro. Tienen a un Kemba Walker, que es un gran jugador, jugador en el último año de su contrato, jugador que ha dicho a voces y a gritos que él quiere quedarse en Charlotte y construir algo bueno, pero que necesita estructura, necesita un entorno, una infraestructura para él sentirse que el proyecto va a un lado y que él personalmente puede mejorar. A ese necesitado y a esa petición cae de perilla James Borrego. Instala dos temas importantes. Viven en San Antonio, él insiste que Charlotte, que tiene los elementos y lo vimos en el pasado para hacer una gran defensiva, esté entre las 10 defensivas más eficientes en toda la NBA. Y el costado ofensivo ha hecho causas muy interesantes. Insiste que el jugador que tenga el balón no lo sostenga por más de dos segundos. O tiras, o penetras, o pasas. El balón tiene que circular, los jugadores tienen que circular. La otra cosa que ha hecho es que Charlotte ha tenido problemas en los últimos años definiendo partidos. Tiene una marca de partidos cerrados pésima en las últimas dos temporadas. Cosa interesante, en vez de dar el balón a Kemba Walker para que haga pick and rolls, no, se lo ha quitado de la mano a Kemba Walker para que él pueda crear como alternativa. He empezado a utilizar a jugadores como Nicolás Patún, que es un gran jugador y puede hacer de todo, pero no necesita el protagonismo para liberar un poco y crear una ofensiva que verdaderamente exija a la defensiva contraria, no le simplifique la situación a la defensiva contraria. Así que siempre y cuando este equipo sea un equipo de rigor defensivo y siempre y cuando ese balón fluya y circule, Charlotte tiene la oportunidad de hacer unas grandes sorpresas este año en esta nueva temporada de la NBA. ¡Gracias!